Yo les decía que había estado con nosotros exactamente hace un mes y un par de días. Un mes y un par de días. A principios de octubre, a fines de septiembre, estuvo Gustavo Sánchez por segunda vez con nosotros. Tenemos parte de lo que fue esa conversación, una conversación como suele ser acá, humana, de tú a tú. Esto es parte de lo que vivimos. Permítanme ponerme de pie, acomodarme, señoras y señores. Entonces, vino desde lejos, pero ya es casi un chileno más. Es un hombre muy querido por todos. El juez de jueces en los programas de talentos. Nuevamente en nuestro programa, el señor Gustavo Sánchez. ¿Cómo está? Un poquillo cansado, ha sido un día largo. ¿Has sido un día largo, sí? Hoy empecé a grabar a las 7 de la mañana y estuve... ¿A las 7 de la mañana? Sí. Y en la penitenciaría, o sea que fue un día largo y aparte con algo de tensión. ¿En la penitenciaría? Sí. No es fácil entrar ahí, ¿eh? No, no es fácil. Para los que no hemos estado nunca en la cárcel es uno de los sitios más duros, una realidad totalmente distinta a la que uno vive y realmente te deja una impresión muy fuerte. Perdón, ¿qué estaban grabando? Un programa nuevo que estamos haciendo para Sábado de Reportajes, que empieza el sábado que viene. Este sábado no es el otro y se llama Gran Capital y es algo que realmente me encanta, lo estoy pasando muy bien porque estoy conociendo Santiago. Mira. Y la verdad es que estuvimos en el mercado Bío Bío, estuvimos en la Estación Central, estuvimos en la Vega y en el Presidio de Aortas. Y tú vas y te sometes a la vivencia de experimentar estos lugares tan especiales. Exacto, exacto. Pues cuando me invitaron a hacer el programa me encantó la idea, pero les dije, obviamente yo no puedo venir a enseñarle a los chilenos qué es Chile. Claro. O sea que obviamente yo tengo que ser más público y no quise estudiar, yo soy muy estudioso, pero no quise estudiar porque quería que fuese natural y quería ser el público. O sea, quería saber las preguntas que la gente a lo mejor ya tiene en casa. Claro, vas desde la curiosidad de aquel que nunca se ha enfrentado a esto. Totalmente. Ah, pero qué interesante. Muy interesante y la verdad es que me encanta compartir con la gente porque te da un sentido muy real de lo que está pasando en el país, de lo que opinan de ti, de cómo se siente la gente alrededor tuyo. Y aparte, muy interesante para mí porque yo estoy aprendiendo de Chile, que es un país que me habéis tratado con mucho más. Y por lo que me has contado los lugares que has visitado, ahí está la papa, ahí está la gente, ahí está lo que se piensa de verdad, las discusiones no de la esfera, sino que ahí hay chicharrones, como dicen en el canto. Totalmente, ya te digo, en la vega la gente gritando, diciendo las cosas que siente de verdad. Y te digo, aparte, hemos encontrado personajes como hay en todas partes interesantísimos. Simpáticos los que sienten. Simpáticos, excéntricos, divertidos. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Te lo preguntaba la vez anterior y me decías que sí, que estabas muy tranquilo y feliz acá en Chile. Ahora ya te veo como conductor de un programa, con proyectos. ¿Te quedas definitivamente en Chile? Mira, yo he sido un gitano toda mi vida, o sea, conozco la historia de mi vida y he sido un gitano. Y por mi trabajo, aunque vivía en Miami, vivo en Miami hace 25 años, realmente no vivía en Miami. O sea, era mi lugar de paso. Era donde me dejaba las maletas, me cambiaba de ropa, saludaba mis gatos y me iba. Entonces no tenía un grupo social, no tenía un grupo de amigos. Mis amigos están todos dispersos por el mundo. Entonces, en el año y medio que llevo aquí, he creado amigos muy serios. Y para una persona como yo, que soy hijo único y que no estoy casado, obviamente los amigos son el bastón que te ayuda a apoyarte en la vida. He encontrado grandes, grandes amigos en Chile. Así que me siento en mi casa y espero que no me echéis. Que bueno, pero el contrario, yo creo que la gente está muy conforme. Yo, con persona que me encuentro, que ha trabajado contigo, habla maravillas de ti. Pues muchas gracias. Y eso no suele ser frecuente en televisión. ¿Sabes lo que pasa? Que ya te digo, para mí esto es un trabajo como cualquier otro. O sea, yo no me considero más importante que un camarógrafo, que un sonidista. Soy un trabajador más de esta profesión y amo lo que hago. Y creo que cuando uno ama lo que hace, se te hace mucho más fácil hacerlo. Obviamente, si trabajas en algo que no me gusta, por más bien pagado que estés en la vida, nunca estás conforme. Pero yo soy muy feliz con lo que hago. Tengo unos compañeros de trabajo increíbles. O sea, hablando de amigos, Nicole y Sergio, El Pollo, son mis amigos de corazón. O sea, de verdad. Andrea, en mi equipo de trabajo los consigo mi familia. Vemos los shows juntos. Yo llego al canal y me siento que estoy entre gente que me quiere y a la que quiero. Entonces, es muy, muy cómodo trabajar así. Perdona si, a lo mejor es un tema que no lo quieres hablar, pero lo alcanzamos a tocar segundos antes de entrar al set que te pregunté por tu madre. Y me dices que está delicada de salud. Sí. Estuvo una semana en cuidado intensivo. Mami tiene 84 años. Tiene enfisema y entonces le entró agua en los pulmones. Un principio de neumonía. Y estuvo muy delicada. Estuve a punto de irme. Lo que pasa es que tenía este proyecto y no lo podía dejar. Y hablé con el doctor y me dijo, mira, no puedes hacer nada. Aparte, no dejamos verla más que media hora al día. Entonces, no hay nada que puedas hacer. Quédate tranquilo, que las vamos a estabilizar. Y ya, por suerte, supuestamente mañana ya me la pasan a un cuarto. Creía que la habían pasado hoy, pero cuando llamé, todavía no la habían pasado a un cuarto privado. Pero ya mañana la pasan a un cuarto. ¿Dónde está ella? En Miami. En Miami. Sí, esa es la atadura que me queda con Miami, a ella y a mis gatos. Pero a mis gatos me los podría traer, pero a ella no, porque su salud no se lo permite. Por su condición de salud. Me imagino que para hijo único también es otra... Me acabas de decir que estás con la tensión del trabajo y todo lo demás. Te noté que estabas un poquito con esa preocupación latenta y no es menor. La preocupación por la salud de la mamá, la distancia. Ya te digo, es lo más duro, es lo único duro. Yo hablo con ella todos los días, pero es lo único duro porque tanto ella para mí como yo para ella es la importancia que tiene. O sea, es un ser que... Mi padre murió el año pasado y para mí es quizá el único lazo que me queda a mi infancia, a mi vida. Porque yo no tengo hermanos, mis primos son realmente lejanos, o sea, no hemos mantenido contacto en la vida. Entonces, es la única familia que tengo. Entonces, es muy duro. Y mis gatos. ¿Y los gatos? ¿Cuántos gatos son? Dos. Un chico y una chica. El maravilloso, encantador, ella... Una gata. Ella, una lata, sí. Una lata. Una lata pero una gata. Sí, sí. La tengo desde que tenía una semana. Ya. Entonces, le tuve que dar biberón con una botella de Barbie. Dormía en mi pecho. Y es... Viene cuando quiere. Se sube a la cama y le digo, ven. Y ahí se para. Entonces, me quedo callado, entonces ya viene. O sea, es cuando ella quiere. Es gata y es mujer. Dormía en mi pecho. Dormía en mi pecho. Dormía en mi pecho. Gracias por ver el video.